Imágenes del partido, los goles del encuentro desde 2 a 0 de Cubreloa sobre Rangers, minuto 28. El centro por parte de Villagrán y la aparición de Gustavo Gotti para el 1 a 0. La agarra limpia arriba a Gotti, me parece que se le escapa Jopia. Y se la anida abajo al golero Bonino. El grito de desahogo del goleador y el 1 a 0 de Cubreloa, Daniel. Muy buena la pegada de Villagrán. Minutos después en el 31, la arremetida de Riego, la aventura, la falta de Luna, brazo arriba, penal Martín Nicolás Pozo. Infracción clara, ya se iba el atacante de Cubreloa. Se iba Valdés, no tiene otro recurso el zaguero Luna más que la infracción. Lo agarra muy arriba, muy vistosa la acción y lo desestabiliza. Penal. Y en el 33, con mucho vuelo, y arriba define con potencia Insaurralde para el 2 a 0. 27 puntos entonces para Cobreloa. 2 a 0 Insaurralde, que fue de los quintentón Cobreloa. Y la lápida para Rangers. Complejo momento para el conjunto piducano. Cobreloa, 72, 73 minutos donde le costó muchísimo, donde no fue un equipo claro. Pero al final se termina llevando la victoria. 2 a 0, lo ganó Cobreloa, Rangers de Talca. El peso del balón detenido.